Bendiciones, luz y progreso para ese cuadro espiritual que los administra a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y que nunca me falte la bendición de este gran guía espiritual con que cuento. Mi nombre es Javier Gir, Homo Changó y bienvenido a otro segmento de Gotitas del Saber. ¿Sabía usted que en nuestra bóveda espiritual no se hace ningún tipo de sacrificio de animales? Y también nunca, jamás se pide nada negativo para cualquier ser humano en ella. Muchas bendiciones para todos ustedes y nos vemos en otro segmento de Gotitas del Saber. Gotitas del Saber